¡Vamos! Para el canal de JHK189 Y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de 5 aleatorios para mi team Versus 5 aleatorios para el team de la CPU Así que ¡Vamos! Pues sí, sí, gente, mucho tiempo sin tocar esta ISO, ¿eh? Esta hermosa ISO Venga, vamos a ajustes de batalla, vamos a ver Muy fuerte, Shenron no, no quiero el locutor 2 Y transformación sí, ajuste del mapa no Vale, todo correcto, perfecto Y jugador 1 versus CPU Y en batalla, pede, ¡Vamos! Pues bueno, gente, esta ISO ya tiene un tiempo Hemos hecho muchos vídeos con ella Pero bueno, si no os acordáis, os enseño un poco el roster Acordaros que es una ISO portentosa Con estos personajes Y tiene muchos boost Y nada, es una ISO muy, 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 muy buena A mí me gustó mucho en su día Y me sigue gustando, y por eso estamos haciendo un vídeo con ella Recordad, gente, que es la ISO Donde está Saiko Zaru Hashtag Dangerous Muy peligroso este personaje Y nada, es una ISO muy buena, la verdad Bueno, ya la habéis visto un poco por encima Así que... Nada, gente No tiene ningún secreto esto Son 5 aleatorios para mi team Y 5 aleatorios para el team de la CPU Y lo dicho, estamos en la ISO de Dragon Ball Super Versus AF de Franco Assassin Y aquí, gente, los aleatorios son sumamente importantes Porque dependiendo del personaje que nos toque Tendrá más o menos poder Y aparte tendrá más o menos barras de vida Ya que estamos en una ISO con barras de vida Adaptativas Así que, por favor, gente, desearme suerte con los aleatorios Venga, empezamos El primero para mi equipo ¿Será normal? Colo de uno así Vale Black Gohan Super Saiyajin Rose Interesante Interesante Venga, el segundo para mi equipo ¿Será normal? Colo de uno así Vale Pan en Super Saiyajin 4 Dos aleatorios Y me sale Un padre Y su hija Hashtag coincidencia Hashtag todo queda en familia Venga, el tercero Para mi equipo ¿Será normal? Colo de uno así Vale Va subiendo el nivel, eh Va subiendo bastante Vegetto De Dragon Ball F En Super Saiyajin 5 Vale No está mal No está nada mal Venga, el cuarto Para mi equipo ¿Será normal? Cellboother color uno así Pues no, no es Cellboother Pero vamos subiendo Se me gusta Daishinkan El tipo del pelo extraño Gente, me gusta Vamos subiendo el nivel, eh El quinto sí que puede ser Cellboother ya Venga, y el quinto Y último para mi equipo ¿Será normal? Colo de uno así Pues no Black Goku Bueno, no está mal Empezamos con Black Gohan Y terminamos con Black Goku Hashtag coincidencia Hashtag ya no lo creo Pues bueno, gente Si tuviera que puntuar a mi team Esta eso me la conozco Bastante bien Hombre No es el mejor team del mundo Ni mucho menos En esta ISO Hay personajes muy peligrosos Pero no es un team malo No es un team malo Para nada Yo le daría Un 8 con 25 No, me estoy pasando Un 8 En esta ISO Este team es de un 8 Puede ser bastante mejor el team No está mal Así que le doy un 8, gente Venga, le damos a fin Y nada Empezamos con el team de la CPU El primero para el equipo de la CPU Será normal Colo de uno así Vale Hit Hito Vale, es un personaje contra el que no me gusta luchar Ni luchar con él Perfecto Podría haber sido mucho peor Pero también mejor Venga, el segundo para el equipo de la CPU Será normal Colo de uno así Vale Número 18 Número 18 Perfecto Es de lo peorcito que hay en la ISO Relacionado con el tema de las barras de vida Ya que tiene me parece que 4 o 5 barras de vida solo Así que perfecto Me viene bien Me viene bien Venga, el tercero para el equipo de la CPU Será normal Colo de uno así Vale Ice Segunda forma El hijo de Freezer de Dragon Ball A F Vale, no está mal tampoco Venga, el cuarto para el equipo de la CPU Será normal Colo de uno así Vale Black Gogeta Interesante En estado base Lo malo es que se puede transformar, gente En Super Saiyan Rose Supongo Vale De momento el team de la CPU Es bastante asequible Venga Y el quinto y último para el equipo de la CPU Será normal Colo de uno así Porque hablo, tío Porque hablo Porque digo que es asequible El cabeza de melón, gente El cabeza de Cepelin El amigo Cheto Sama Cuidado Cuidado, cuidado Pues bueno, gente Luchará contra Daishinkan Como es obvio Contra mi Daishinkan Lo malo es que en esta ISO Zeno Sama no es tan flojo Como en la ISO de PP Game La de Dragon Ball Super vs AF Aquí es más fuerte, creo Pues bueno, gente Si tuviera que puntuar el team de la CPU También le daría un 8 Porque bueno Desde mi punto de vista Estos 4 son peores Pero este es Hashtag Dungeons Venga, le damos a fin Y nada Vamos a jugar en el desierto tarde Así que Antes de eso, gente Ya sabéis que en el desierto Hace mucha calor Así que Traguito de agua Traguito no, tragazo Y ahora sí, gente Comenzamos Y nada, gente Recordad que como siempre Abajo en la descripción de este vídeo Encontraréis el enlace A mi canal secundario Llamado Gato Mafia Suscribiros Y también encontráis el enlace A mi Instagram Seguirme, gente Que no cuesta nada Y aparte Dejar un pedazo de like En este vídeo Y compartirlo Con vuestros amigos Que son seguidores De Dragon Ball Seguramente Yo sé que sí Venga, vamos a empezar A ver A ver A ver qué podemos hacer Contra Hit Como dicen en japonés Hitto Me gusta cuando dicen Hitto Uy, 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 uy Uy, qué forma de pegar más agresiva Que tiene Hit Qué forma más agresiva Bate esto, Truken Bueno, no se la ha llevado Al menos yo no me he llevado su poder tampoco A ver la forma de Pelear que tiene Gohan de quién es Me parece que es de Super Vegetto, ¿no? O por lo menos esa patadita Que suelta al final Es de Super Vegetto, creo Buena Contra Quiero verte la vida verde Amigo Hit Vale, no nos chetamos Con dos puntos Eso no me gusta No tiene más transformaciones Y me está dominando Hit, ¿eh? Todo se ha dicho Pero Hit, de momento Me está dominando, ¿eh? Buena Contra Que se ha quedado quieto el personaje, tío Se ha quedado quieto perfecto Para que Hit me domine Venga, nos chetamos Ahora sí con tres puntos Me voy a por él Y no se me ve la vida verde aún, tío No se me ve la vida verde Es lo bueno que tienen Las ISOs de Franco Que Franco siempre pone más vida Que pibes Pero bueno, también es perjudicial Para mí, ¿no? Buena Oh, tío Está usando muy bien la CPU Las habilidades de Hit, ¿eh? Pero muy, muy bien Venga ahí Tengo que quitar de en medio Al amigo Hit Porque me está taladrando mucho Al Black Gohan Al Black Vendehumos Aunque este no sería el Black Vendehumos Este sería, en verdad Sería el Gohan del futuro, ¿no? Sería el Black Mancuso Ya sabéis, gente Que yo por lo menos No considero a Gohan del futuro No lo considero un Vendehumos Bueno, un poco sí que es Pero no tanto Gohan del futuro es un pobre hombre Que es un Mancuso Te voy a hacer el poder final, ¿eh? Te voy a hacer el poder final Buah, tío Me lleva eso En toda la espalda, tío De forma más ridícula, tío Venga Poder final Engánchalo Bien Bien 19.850 Me gusta Se le ha cambiado la ropa, gente Ha usado El destello de luz Para cambiarse La túnica En vez de ser linda Es de color negro ¡Qué cosa más grande, gente! ¿Cómo mola este tipo de cosas? Esos gentes que en el traje 2 O, bueno En la configuración de traje dañado Sale como si fuera negro, en verdad Y como ha recibido el poder El poder final Pues Hit está dañado, se supone Tiene magulladuras Pero que se le cambie De color la ropa Es un poco incoherente, en verdad Pero bueno Son cosas de los mods que molan Ha utilizado el destello de luz Para cambiarse de ropa Ahí Espera aquí Hit Buena Cuadradito puro Cuadradito A volar Vámonos Kruken Te tengo atrapado aquí Y Ah Venga Venga Le falta poquito Ya No, se va para el mando Buena contra me ha salido Pero se va para el mando Antes de la contra Se me había parado el mando Gente No Tío Como odio que se vayan Uy Otro black Otro black Vale Pues Tú vas a luchar Contra Mi Vegetto En Super Saiyajin 5 Si no te transformas Lo vas a pasar mal Gogetiña Lo vas a pasar mal Venga Vamos Que facilito Es Levántate Ahí está Vida verde Si Vida verde Ya Vida Verdusa 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 Contra Ahí está Ha salido la contra Vamos Estoy en fire hoy Gente Me acabo de levantar De la siesta No sé que pasa Gente Últimamente Tengo mucho sueño Tío Tengo que ir al médico Lo llevo diciendo mucho tiempo Pero O no sé si es la edad ya Pero Antes tío Podría estar más tiempo sin dormir Ahora tengo que dormir por obligación Si no Bueno también es bueno en verdad Porque me resulta más sencillo dormir Yo he tenido insomnio mucho tiempo Pero No sé Me noto muy cansado Tío Muchas veces Vamos No es normal que me encuentre tan cansado Me cheto Ya Vamos bien Va a ser muy fácil Si no se transforma Va a ser muy facilito esto Pues si gente Me noto muy cansado Pero no No físicamente Sino mentalmente Tío Por eso duermo tanto En verdad Duermo más que de costumbre Y si no duermo Me encuentro muy mal Tío Pero por suerte No tengo insomnio Como he tenido otras veces Al café Ha sido muy sencillo esto Muy muy sencillo Vale Cheto-sama Saco mi de Shinkan Cuidado Me estaba cubriendo tío 17.400 Cuidado Venga De Shinkan Confío en ti Buena Venga ahí Le quitamos muy poco Cuerpo a cuerpo Me parece que la diferencia Va a ser grande La diferencia de poderes Es bastante grande 6.360 Solo Lo menos no tiene ningún efecto blindaje O al menos De Shinkan Se lo puede romper Por la contra Y si gente Para ahora si duermo 5 o 6 horas al día No las aguanto tío No aguanto eso Tengo que dormir siesta O me duermo mucho más antes No sé También es que no tengo un horario Madre mía Muy largo Cuanto quita Cuanto quita cuerpo a cuerpo esto Madre mía Con Cheto-sama Caite Vale No me ha enganchado eso Pero Quita un montón Cuerpo a cuerpo Gente No lo movemos Está chetado Está chetado al máximo Cuando está chetado No lo movemos Esto va a resultar Imposible Lo siguiente Madre mía Wilardo Enganchalo Madre mía Yo pensaba que estaría Esto más equilibrado Tío Pero no Daishinkan Es un vendehumor Aquí Enganchalo Con el poder final ¡Bua! ¡Vaya chusta! Encima me lo como Eso tío Qué chusta Cuánta vida tenemos Tío Si nosotros tenemos esta vida Cuánta vida tendrá Zenosama Aunque me cubra Me como los poderes Madre mía Madre mía Tenemos que huir de aquí Creo yo Da miedo Da mucho miedo Me va a enganchar ¡Huye! Madre mía tío Vale pues hemos perdido Lo más seguro gente No me esperaba yo Que Zenosama Fuera tan chetado Vale Blanco Q A ver confío en ti Pero Le quitamos menos Que con Daishinkan Voy a sacar Sí Voy a sacar a Vegetto Super Saiyan 5 Porque si no Madre mía Willardo No Vida verde se me ve ya Pero Del tirón Voy a sacar a Vegetto Cuando pueda No Hola tío Bueno mira Por lo menos me he salvado Pensaba que era un poder de ráfaga tío Y no de persecución Cámbialo Ahí está Vale me parece que este hombre Puede hacer algo más Que lo que he hecho Uy 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 Cuántas teletransportaciones tiene No Me ha enganchado tío Me parece que con Vegetto Puedo hacer mejor papel Que con Daishinkan Y lo que estaba diciendo Gente Ya que voy a perder igualmente Lo cuento en verdad Últimamente Si duermo poco Antes dormía 5 o 6 horas Y me encontraba bien O me encontraba cansado Pero tampoco no era el fin del mundo Pero ahora tengo que dormir 7 u 8 horas No Uah tío O si no duermo eso tío Me encuentro fatal tío Yo lo he hecho Bien Dios 5.880 Lo veis tío Porque no te puedes confiar Del cambio de ISO Comparad este Este Zenosama gente Con el de la ISO De Dragon Ball Super Versus AF De Pipe Game Con la V3 Remake Que es con la que estamos jugando Más últimamente Ese Zenosama No es la gran cosa En cambio este es Dios Enganchado otra vez Con el poder final Igualmente Le vamos a quitar 6.000 Ya ves 6.400 Levántate crack No vamos a ganarle No vamos a ganarle Si mirad el cuadradito puro Gente Mirad 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 Madre mía Vaya tela No le quitamos nada Gente No se cubre No se cubre El cabeza De melonazo Ese No se cubre Madre mía tío La diferencia de poderes Es muy grande Poder final Esta batalla Sería chetados De nivel De nivel 1 Versus Vivegetto Sería un chetado De nivel 4 Por lo menos La diferencia De chetamiento Es brutal De poderes Es muy grande Gente La vida verde ¿Para cuándo? La vida verde ¿Para cuándo? No En verdad Le podría ganar Creo Haciendo todo el rato El poder final Yo creo que sí Porque como nos chetamos Con un punto Yo creo que Si spameo mucho Podríamos ganar Venga Ahora se levanta Se lleva esto No se la ha llevado Nos chetamos Detrás de ti Ah pues no Cuidado Vamos La vida verde tío La vida verde Sigue teniendo vida azul Gente Es inmortal Es inmortal Franco tío ¿Por qué le pusiste Tanta vida? Porque Poder final Es que no le quitamos nada No le quitamos nada Pero si no se cubre No se cubre Sigue teniendo vida azul Tío ¿Esto qué es? Por dios Con la vida azul Gente Mira Me ha hecho El intento ese De quitarse El intento No La onda expansiva Con la que se quita vida No se me acuenta En verdad Que se quite vida Porque nosotros Cuerpo a cuerpo No le quitamos casi nada Poder final Uy me quedo sin ki Ahora Poder final Lo hemos pillado un poquillo Pero bueno 3.240 Ahora si vida verde ¿No? Vida verde Tiene azul Aún tío Por dios Cuantas parras de vida Tiene esto Tío La verdad es que Vegetto es un buen personaje Gente No me extraña Que le haya pasado Por encima Este Vegetto Super Saiyajin 5 Al Gogeta Black Aunque bueno Es que Gogeta Black También estaba en estado Vas Todo se ha dicho Vida verde Ahora te veo La vida verde Crack Ahora te la veo Ahora te la veo Me pongo feliz Me pongo muy feliz No Húyele Bien Por cierto Este Vegetto Me parece que se puede Transformar en Super Saiyajin 6 Pero me parece Que salimos perdiendo En comparación Con el Super Saiyajin 5 Creo que si A ver Poder Final Sorprendeme Bien Por lo menos a mi En casi todas las isos Me suele gustar más El Super Saiyajin 5 Mirad Le quitamos menos Tío Que en Super Saiyajin 5 Injusticia Recheta con Dos puntos Injusticia El Super Saiyajin 5 Es mejor Gente Es mejor Ganchalo al menos No Dios Que mal que me ha salido De la jugada Pues bueno gente Lo más seguro Es que por transformar A Vegetto En Super Saiyajin 6 Voy a perder Porque ahora tengo que ponerlo En estado base Y esperar Vamos mal gente Vamos mal Vamos de mal en peor Lo veis Ahora me está haciendo polvo No me puedo cubrir Tío No me puedo cubrir Me engancha Tío Me engancha Me engancha Que no me lo mate Me lo ha matado Tío 23.000 Pues bueno gente Hemos perdido Por transformar Es que yo ya lo sabía Por eso Pero si Hemos perdido Por transformar A Vegetto En Super Saiyajin 6 Saludetes Vale No le enganchamos Con los poderes Yo es que pensaba Que era un poder De ráfaga también Todo se ha dicho Venga Ultra Instinto Ahí está Y ahora Y ahora sí Yo lo he hecho Primero Bien 1600 Esto sin Vegetto Gente es imposible Sin Vegetto Es imposible Cuadradito Cuadradito puro Por Dios Que poco le quitamos Tío No se cubre No se cubre Y los puntos de habilidad Le suben rápido A este Black Kokoon No es lo mismo Que Vegetto Es peor que Vegetto Pero me puede servir Me puede servir Un poquito Al menos El poder final A ver Dime que sí Que le quitas mucho Aunque va a ser que no Yo lo sé Como tarda Qué pedazo de auta Que tiene Ponte de transporte Eso me gusta Pero que poco Tío 3270 Que poquito Vamos Le quitamos Poquísimo Tío No se cubre No se cubre El cabeza De Zeppelin Poder final Contra de transporte Ahora venga Poder final A quién puedo sacar Yo Pan Super Saiyan 4 Black Gohan Es que después Tenemos que terminar Con los otros personajes Que tienen La CPU Es que aunque ganemos A Zenosama Lo más seguro Es que vayamos A perder igualmente Si es que ganamos A Zenosama Es que no te puedes Cubrir No tendría que haber Transformado A Vegetto Gente No tendría que haber Transformado A Vegetto A dormir Encima Me mandaba a dormir Lo veis Antes he estado Diciendo yo Que necesito dormir más Y me manda a dormir Zenosama Se estás riendo Se estás riendo de mi Gente Vale venga Pan No creo que sirva Para nada Pero por si acaso No Uy 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 Engánchale tú Vaya chusta Madre mía Vaya diferencia De poderes Huye No tío No me ha dado tiempo Vamos a perder Gente Vamos a perder Pero bueno Esto es una dosis De realidad Gente De realidad Por lo que siempre digo De las ISO Que lo llevo diciendo Ya al tiempo En verdad Que yo me hago un lío Yo cuando juego Con una ISO Ya no sé Que personaje fuerte Que personaje flojo El team de la CP1 No era un team De una puntuación De un 8 No Zenosama Ya lo hace Que sea por lo menos Un 9 Un 9 con 5 Por lo menos Al carré Gente Ya estamos perdidos Ya estoy Ya estoy pensando En mi derrota Ya no puedo hacer nada Blackmanco Si se transformara más Tío Si se enfadara Por la muerte de Pan Pero no Como no tiene sentimiento Como es Zamasu Por dentro El cuerpo es de Gohan Gente Pero Por dentro es Zamasu No tiene sentimiento Eso hace parte Pues no alcanza Una nueva transformación Claro que no Gente No la alcanza Madre mía Tío Que sufrimiento Tío Que sufrimiento Madre mía El pobre Gohan No sabe Ni de donde Le están dando Buah Estaba ya Gohan Diciendo Que me manden Al carro de la vida Porfa Que estoy ya Que me quiero esconder Que me quiero ir al carro Ya Me quiero O sea Quiero descansar Estoy muy cansado O bueno gente Dejo el mato encima de la mesa Y bueno Es lo que siempre digo ¿No? No siempre se gana En verdad Por eso En esta ocasión Si Lo dejo flojito Admito en mi derrota Y nada Esto prueba Lo que siempre digo En verdad Yo que De jugar tantas isos En verdad Pues No sabes ya Cuando Zenosama Es un chetado Cuando Zenosama Es un personaje Asequible O cuando incluso Zenosama Es un personaje normal Porque hay en algunas isos Que Zenosama No destaca mucho En verdad Pero bueno Va bien Va bien Gente Esta iso La verdad Dragon Ball Super Versus AF De Franco Es una de vuestras preferidas Y ya entiendo por qué Porque la diferencia De poderes Está más remarcada Que en las isos De Franco O sea De Pipe Game Aparte que los personajes Tienen muchas barras De vida Como siempre digo Si si Pues bueno gente Hace tiempo que no perdía Va bien perder De vez en cuando El Team CPU Se tranquiliza Y a gente Del Team Tóxico En verdad Bueno El Team Tóxico Ya sabéis Gente Que le sale espuma Por la boca Si o si Pero bueno Siempre extraño Son gente Muy adorable Bueno gente Lo dicho No va mal De vez en cuando Perder Y nada pues Me parece que Cuando renderice este vídeo Cuando termine de renderizar De todo eso Voy a grabar otro vídeo Con esta iso Si si Hace tiempo que no la jugaba Y me ha gustado volver a esta iso Pues bueno gente Espero que os haya encantado el vídeo Que le deis un pedazo de like Que lo compartáis con vuestros amigos Que os suscribáis al canal Si todavía no lo estáis Que durmáis bien Gente Que es importante Pues por lo menos para mi Y nada gente Nos vemos en la próxima Bye Chau